El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, tras sostener un encuentro con representantes del sector café, explicó que abordaron el avance y metas preliminares de la producción de café en Nicaragua. Sí, estuvimos reunidos con principales representantes del sector café para evaluar el avance de la producción y lo que podría ser también unas metas preliminares para el siguiente ciclo productivo. Lo importante es que la producción de café se envolvió de una manera positiva en este último ciclo. Con la información que hemos recopilado, se cosecharon 2 millones y medio de quintales para la exportación. Eso significa un incremento respecto al ciclo y año anterior, que fueron 2.2 millones de quintales. Las exportaciones fueron de 398 millones de dólares, casi los 400 millones de dólares. Efectivamente, si nosotros nos hacemos una revisión hacia atrás de cómo han venido las cosechas cafetaleras, de cómo han estado las producciones de café, yo diría que las producciones han venido mejorando, en términos generales, porque tenemos que tomar en cuenta también que en Nicaragua se consume café también, hay un consumo interno. Por otro lado, se habló de preparar paquetes tecnológicos que les permita a los productores acceder a semillas que sean más resistentes al cambio climático y más productivo.